¡Ay, mi niña preciosa! El destino a veces está escrito de forma muy cruel. La culpa de esto es toda suya, señora Kimet. El destino no tiene nada que ver. ¡Lárgate! Usted quiso escribir el destino. Por culpa de sus planes ridículos, Mergem acaba de perder a su hijo. ¡Dije que te largues de esta casa! ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? No, ninguno. De acuerdo. El doctor llegó. Quiero revisar a Mergem. Por supuesto. Mis condolencias. De verdad, muchas gracias. Gracias, tío. Gracias. Lamento su granidad. Muchas gracias, tío. Gracias. De verdad, gracias. Ay, Jacob, ¿puedes creer lo que pasó? Una boda tan bella, manchada de sangre. Es todo por culpa de Caramán. Quería tener un bebé y arruinó a la familia. Nos estamos cayendo a pedazos. Parece que nada le importa. Hablando del rey de Roma, pensé que nunca llegaría. Gracias por haber venido. Ya pagará por todo esto. Ya lo verás. Entremos. No seas tan dura contigo. Mergem, estoy muy preocupada por ti. Dame esa camisa, hija. ¿Me vas a quitar a mi hijo de nuevo? Pero, Mergem. Si no fuera por ti, Kerem estaría vivo. Por favor, no digas eso, por favor. Todo lo que ha pasado es tu culpa. Si no fuera por ti, Elif no habría venido. Si no fuera por ti, Kerem no habría conocido a Elif. Hija, ¿cómo ibas a ver que resultaría así? Eres tan culpable como Elif de esto. Te llevaste a mi hijo de mi lado. Pero ni siquiera te importa. Tu querido hijo Karaman tendrá dos hijos, dos nietos para ti. ¡Te felicito! No, eso no es así. Él era mi niño, mi todo. Tengo el corazón destruido. No puedo más. ¡Ya deja de mentir, mamá! Si de verdad hubieras amado a Kerem, no habrías dejado que esto pasara. Espero que cada vez que tomes a tus nietos en los brazos veas la cara de mi hijo, Kerem. Espero que el recuerdo de Kerem nunca te deje volver a sonreír. No quiero que nadie vuelva a sonreír. Porque yo, yo no volveré a sonreír. Cuando le dispararon, morí con mi hijo. Si hubiera sabido que terminaría así, no le habría permitido vivir con nosotros. Quisiera poder retroceder el tiempo, pero te lo prometo que lo solucionaré. Te lo prometo. ¿Acaso vas a traerme a mi hijo de vuelta de la tumba? Karaman y esa mujer van a tener un bebé. Yo no quiero tener a ese niño frente a mis ojos y no podrás hacer nada. No puedes solucionar nada. Nada. Mamá, ya es suficiente. Solo déjame tranquila, te lo ruego. No. 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 Gracias por ver el video.